Muy buenas tardes amigos de practicatest.cl espero que se encuentren muy pero muy bien en este frío día de mayo ya, espero que la clase del día de hoy les siente muy bien, que aprendan mucho, si en algo nos equivocamos no duden, cierto, en decir no es cierto, en exponernos su punto de vista así que eso un saludo para mi amigo Jaime Toro y para mi amiga Jacqueline, que ya no es su primera clase, en el caso de Jaime lleva varias clases en el caso de Jacqueline creo que es la segunda clase así que un saludo para ellos que van haciendo el aguante ahí a la clase en vivo entonces el día de hoy vamos a hablar precisamente de técnicas de conducción dice en este tema estudiaremos la mejor manera de mantener una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto cómo adelantar o frenar y cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento ya entonces muy importante este tema este tema es muy extenso ya no lo vemos todo en un solo ciclo sino que por ejemplo hoy día y mañana vemos algunos temas y la próxima semana vemos otros temas ya algunos temas se pueden repetir otros no así ya qué quiere decir esto que las clases no son iguales siempre ya parecidas sí pero igual iguales no ya vamos a ver aquí algo me escribieron Jacqueline dice gracias profesor gracias a ti Jacqueline porque cuando ustedes van escribiendo yo me doy cuenta que me están escuchando me siento más acompañado y me siento más motivado también a hacer la clase e ir avanzando cierto en en lo que corresponde a a cada día ya entonces empezamos con lo del día de hoy si escuchan bulla yo estoy en mi casa ahora así que si escuchan bulla de niño o algo así me avisan ya se supone que igual el zoom filtra todos los ruidos externos y todo eso pero si ustedes escuchan bulla o algo así o algo les molesta me avisan ya me avisan la postura al manejar una motocicleta comodidad lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo ya entonces la postura de la moto cierto va a depender muchas veces del estilo de la moto no te sientas igual en una chopper en una deportiva o en una enduro te sientas de forma distinta en las tres sin embargo estas posturas cierto como entre comillas recomendadas cierto sirven o son tentativas digamos me refiero a que se pueden acomodar un poquito a cada piloto así que importante es que cuando te sientes en tu moto te sientas cómodo peso del cuerpo dice el peso del cuerpo debe descansar en los glutos y la entrepierna y la entrepierna hasta la rodilla el resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas con respecto a los pies dice que los pies en particular deben tener la movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio en el pie izquierdo o la palanca o pedal de freno en el pie derecho además deben hacer fuerzas sobre los zapallapies o estribos para cambiar de posición en el asiento ya el peso del cuerpo el peso del cuerpo no puede ir sobre el manillar no puede ir sobre los pies directamente ya el peso del cuerpo debe ir en el asiento en el trasero ya ¿por qué? porque tanto nuestras manos como nuestros pies son necesarios para controlar la moto para subir de marcha bajar de marcha frenar ¿cierto? y también embragar todas nuestras extremidades son necesarias para manejar una moto con transmisión mecánica después las manos nos dice el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos ya que estas deben ir libres para maniobrar ya muy importante lo mismo es básicamente lo mismo que estoy diciendo ¿cierto? manos y pies libres ¿por qué? porque necesitamos mover ¿cierto? hacer gestiones con las manos con los pies etcétera la altura ¿ya? ¿de a qué se refiere? ¿por qué dije primero pies después manos y después altura? porque la altura es regulable tanto para los pies como para las manos en las motocicletas esto es muy ajustable muy seteable ¿cierto? muy regulable a las necesidades de cada piloto las manillas de los frenos del embrague que van en el manillar pueden subir o pueden bajar ¿ya? están puestos en una como lo dijéramos están puestos en un tubo firmado en un tubo y ese tubo obviamente es redondo esto permite que las manillas puedan bajar o subir a antojo del conductor obviamente esto hay que hacerlo cuando la moto está detenida ya no vamos a estar moviendo las manillas cuando la moto está en movimiento después tenemos cierto que en los pies también puedo regular los pedales inclusive se pueden comprar piezas que permiten regular un poco más ¿cierto? algunos puntos por ejemplo podríamos poner la estribera o los apoyapiés más atrás que lo que vienen y que lo que permite perdón que lo que permite la fábrica ¿ya? entonces en ese sentido en ese sentido yo voy a poder usar siempre en ese sentido yo voy a poder usar siempre ¿cierto? estos estas bondades por decirlo así que tiene la moto que es un poco más regulable de lo que podría ser un vehículo normal ¿cierto? un vehículo me refiero de cuatro ruedas ya entonces lo que hay que tener claro es que si yo voy a regular algo no tengo que irme a los extremos ¿por qué? porque si yo me voy a los extremos por ejemplo podría entrar en una condición insegura ¿cierto? esta condición insegura podría hacer que yo tenga finalmente en vez de que sea mejor la regulación puede hacer que esa regulación haga que yo tenga un accidente entonces por ejemplo cuando yo modifico los estribos que es lo que dice acá en el cuadro azul y que es muy importante si yo modificara los estribos ¿ya? y mi pie en vez de quedar así en el estribo queda así en el estribo significa que la punta del pie va a quedar más abajo y eso deja expuesto el pie a golpear con algún obstáculo con alguna piedra con algo que esté en nuestro camino ¿ya? entonces mucha mucha atención a esos queridos amigos ya podemos regular sí pero siempre cuidando de que la regulación que estamos haciendo no sea tan extrema como para generar peligro o daño de alguna forma las marchas dice que la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro la segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro la tercera una posición hacia arriba de la segunda y así sucesivamente cuando hablamos de las marchas estamos hablando de los cambios ya las velocidades de la moto primera segunda tercera cuarta quinta y sexta por lo general ya el normal de la moto mecánica obviamente tienen entre cuatro y seis cambios para que ustedes sepan ya moto un poquito más refinada seis cambios moto más sencilla cuatro cambios cinco cambios lo más común ya y en todas ellas o al menos en la inmensa mayoría para pasar a primera tengo que estar en neutro y ahí pisar el pedal hacia abajo luego de eso si yo quiero pasar a segunda tengo que enganchar con la punta del pie el pedal que recién había aplastado y jalarlo hacia arriba y ahí va a quedar en segunda lo suelto vuelvo a jalar tercera lo suelto vuelvo a jalar cuarta lo suelto vuelvo a jalar quinta lo suelto vuelvo a jalar sexta entonces de ahí viene un dicho bien usado por los motociclistas y es que cuando te pasa algo malo cierto te tuviste un problema que se yo te dicen no te preocupes que una para abajo y las demás son para arriba ya cuál es la que es para abajo la primera cuáles son las que son para arriba todas las demás ya por eso que se dice eso por eso se acuñó ese dicho entre los motociclistas ya muy importante queridos amigos entender el tema de las marchas ya con el tiempo igual se va haciendo obviamente automático ya pero saber es importante saber cierto que el neutro lo puedo buscar de varias formas ya por qué hablo de buscar el neutro porque muchas veces la gente no sabe cómo poner la moto en neutro o es algo que les cuesta al principio ya les cuesta poner la moto en neutro cómo sé si la moto está en neutro para empezar a pisar llegar a primera después levantar y llegar a segunda es porque el neutro precisamente el neutro para empezar tiene un testigo en el tablero esa es como la forma más fácil y básica de saber si está en neutro o no si no tiene esa luz o si está apagada la luz si tengo la duda lo que voy a hacer es que voy a tomar la moto y la voy a empujar sin hacer la partida la voy a empujar ya sea arriba de la moto ya sea abajo de la moto si la moto ofrece resistencia es porque no estoy en neutro si la moto se mueve como si fuera una bicicleta no ofrecen resistencia a sus ruedas es porque estoy en neutro ya de esta forma voy a saber si estoy en neutro o no siempre debería echar a andar la moto en neutro de hecho hay motos que cuando tú tienes un cambio metido la moto no funciona ya o sea no parte no es que no funcione pero no el motor no parte recién parte cuando aprieto el embrague recién parte cierto cuando levanto la pata del freno en muchas ocasiones ya entonces pongan atención a eso queridos amigos después dice que la primera se logra después dice importante no lleve accionado el embrague más del tiempo necesario ya que reduce el control sobre su motocicleta ya no lleve accionado el embrague más tiempo del necesario ya que reduce el control en su moto ya cuando el a ver el embrague lo que hace es desconectar el movimiento del motor hacia la rueda ya cuando yo acciono el embrague lo aprieto el motor y la rueda gira por su lado no están no están no están girando juntos no se están colaborando cuando yo llevo la rueda conectada al motor la rueda gira con más control por decirlo así ya pues yo cuando yo llevo mucho rato el embrague puesto tengo en ocasiones pérdida de control ya el embrague cuando se usa para echar a andar la moto y para hacer los cambios si es que es necesario hay muchas motos en la actualidad que para hacer el cambio ni siquiera hay que apretar cierto el ni siquiera hay que apretar el embrague ya porque tiene un sistema que permite que los cambios entren y salgan cierto sin embrague y el embrague solamente está para por ejemplo cuando tengo la moto en un cambio echarla a andar con el embrague apretado en vez de buscar el por ejemplo ya mucho ojo ahí con eso queridos amigos posición natural sobre la motocicleta dice la posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible sin forzar una postura determinada si usted va a comprar una motocicleta es importante que se sienta en ella es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo los codos deben ir levemente flexionados las manos tomando el manillar con la presión justa el peso del cuerpo puede descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos ya que éstas deben ir libres para maniobrar eso ya lo sabemos completo y es más de lo que estamos hablando simplemente ahora pasamos a hablar del concepto de estabilidad de la motocicleta dice la principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo estabilidad su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio ¿qué es el equilibrio? el equilibrio es perdón ¿qué es la estabilidad? no el equilibrio todos sabemos lo que el equilibrio ¿qué es la estabilidad? la estabilidad es que algo sea relativo a lo estable es decir que no que no cambia su condición de forma fácil eso es como la descripción como más pura de estabilidad ahora ¿qué es la estabilidad para los vehículos? la estabilidad para los vehículos es la capacidad que tiene el vehículo o la moto en este caso de mantener de mantener la trayectoria deseada por el conductor tanto en rectas como en curvas ya mantener la trayectoria deseada por el conductor tanto en rectas como en curvas eso es la estabilidad ojo que las motos tienen dos ruedas por lo tanto necesitan velocidad para mantenerse en posición vertical ya mucho ojo con eso también ya el giro de las ruedas permite que la rueda se mantenga en forma vertical ¿qué cosas pueden afectar en la estabilidad? la carga el peso de la moto el peso obviamente del piloto el estado de los neumáticos el estado de los frenos etc en realidad prácticamente todo puede afectar de una o de otra forma a nuestra estabilidad sobre todo hablando de pesos ya si yo voy muy pesado si llevo mucha carga en la moto es mucho más fácil que pierda el control de ella cierto y que tenga o que esto provoque una menor estabilidad ya entre más puedo seguir la trayectoria que deseo voy a decir que soy más estable o que mi moto es más estable la mirada dice la mirada debe perdón es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una moto ya es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una moto debo mirar antes de cada maniobra se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura es decir no puedo mirar cualquier cosa debo mirar cierto a lo que puede ser más peligroso a lo que puede influir más en mi viaje cierto en mi conducción debo mirar para adelantar el peligro debo imaginarme que algo puede salir mal no puedo manejar pensando en que todo me va a salir bien siempre ya entonces dice que se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura la previsión es el elemento fundamental para evitar riesgo de siniestro en la conducción por esto la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo previsión que significa previsión ya aquí les voy a dejar dos minutos me voy a quedar callado dos minutos ya para que ustedes me digan que es previsión ya previsión que es la previsión voy a esperar los dos minutitos y yo me voy a quedar calladito obviamente la idea es que ustedes me digan que es para ustedes la previsión previsión ya previsión sí Gracias. Veamos, Jacqueline dice que Anticiparse a cualquier situación que ocurra Un auto que salga de improvisto un bache Perfecto, muy bien, Jacqueline Y Jaime dice, profe, no estaba atento Justo estoy buscando a mi hijo en el colegio Y me bajé del auto, ya Jaime, no te preocupes Ya estábamos preguntando acerca de qué era la previsión para ustedes Ya, pero muchas gracias igual por sus comentarios Entonces, la previsión es ver antes de que las cosas pasen Eso es, estrictamente por decirlo así, la previsión Ver antes de que las cosas pasen ¿A qué me refiero con esto? A que debemos pensar en que a veces algo puede pasar Algo puede salir mal Algo podemos tener que gestionar Para evitar un accidente mayor Entonces la previsión es prepararse para que algo pase No ir siempre al límite de velocidad No ir menos sobre el límite de velocidad No ir con muy poquito espacio No ir pegado con los otros vehículos Etcétera Entonces es muy importante el tema de la previsión Es una de las cosas más importantes cuando uno quiere Tener, por decirlo así Una conducción segura Ya Uno se prepara Cuando ve, por ejemplo Les pongo un ejemplo Ya, voy manejando Y veo que un conductor Tiene una conducción muy agresiva Muy errática, ¿cierto? Ahí yo digo Ojo con este compadre Porque el compadre voy a en cualquier momento Tener algún problema Ya, entonces Ahí tengo que tener Mucho ojo con eso Queridos amigos Ya Entonces dice ¿Cierto? Dice, 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 dice La moto Esta parte es muy importante en la clase Pongan mucha atención Dice que la moto va hacia donde mira el piloto Suele decirse que la moto Va hacia donde mira el piloto Y aunque suene anecdótico Tiene una trascendencia enorme Para la conducción Ya La moto va hacia donde mira el piloto Aunque suene anecdótico Tiene una trascendencia enorme Para la conducción El caso más representativo de este hecho Es que para evitar el impacto Contra un obstáculo Que se interponga en nuestra trayectoria Hay que mirar Hacia la escapatoria Si el piloto Se queda Mirando Al obstáculo No podrá Evitar La colisión Ya Si el piloto Se queda Mirando Al obstáculo No podrá Evitar La colisión Y aquí les voy a contar Una historia Hace varios días No les cuento historia Pero Aquí les voy a contar yo Una historia Los La gente que anda en bicicleta En los cerros Ya Muchas veces Los caminos Por los que pasa Son muy angostitos Y resulta que el camino Está el cerro así Cierto Entonces está el cerro Un camino Angostito Y el resto del cerro Para abajo Y a veces En una posición Que está muy Empinado Me refiero al cerro Más allá del camino O el sendero Como le quieran llamar Estos senderos a veces Son muy angostitos De uno En algunas partes Inclusive De No sé Veinte Treinta centímetros De ancho Y resulta que yo Cuando era Más niño Más joven Y vivía en San Mendardo Vivía en el bosque En realidad Vivía en el bosque Pero muy cerca De San Mendardo Me gustaba Andar en bicicleta Y me arrancaba De mi casa Para ir a andar En bicicleta Al cerro Y yo me preguntaba ¿Cómo es que los Otros ciertos ciclistas Bajaban tan rápido El cerro Y ninguno se caía Y ninguno Erraba El camino Porque yo decía El camino es tan Angostito Que de repente O es que el descuido Te vas para abajo Bueno la explicación Para eso Es que Las personas Cuando iban Bajando el cerro Por estos caminos Muy angostitos En realidad Nunca Miraban A lo malo Siempre miraban El camino Y como resultado Siempre seguían El camino Entonces Si yo miro El camino Por donde Debo ir Es difícil Que me desvíe Hacia un lado O hacia el otro ¿Ya? Es difícil Que me desvíe Hacia un lado O hacia el otro ¿Ya? Entonces Poner mucha atención Siempre poner mucha atención En En lo que debo mirar Si yo tengo Un problema Estoy a punto De chocar Por ejemplo En vez de mirar Lo que Podría chocar Mejor miro Por donde pasar Para evitar El choque Si me atravesó Un auto Bien O sea Mal Pero Pero a lo mejor Puedo Desviarme Un poquito ¿Cierto? Y a lo mejor Puedo en vez de chocar Con el auto Pasar Unos milímetros Por delante Del auto Y evitar El choque ¿Qué quiero decir Con esto? Quiero decir Que hay que tratar De Al máximo Evitar El choque Tratar De evitar El choque Al máximo Queridos Amigos Porque si yo evito Si yo Lucho Para evitar El choque Es probable Que lo logre Pero si a mí Se me atraviesa algo Me pongo nervioso Y lo único Que estoy mirando Es el objeto Que se me atravesó La persona Que se me atravesó Lo más probable Es que lo voy a chocar ¿Ya? Entonces Es importante Amigos Ese punto ¿Ya? Mira A la escapatoria Busca una escapatoria ¿Qué lado Podría ser Más factible Que evitara Yo la colisión Por delante Del auto Por atrás Del auto Etc ¿Ya? Ahora Si tengo dos cosas Que puedo chocar Y veo Que una Me va a hacer Más daño Que la otra Obviamente Trato de chocar La que me va a hacer Menos daño ¿Cierto? También Es una opción Cierto Así como Media Media El límite ¿Ya? Por ejemplo Una vez También en San Bernardo ¿Ya? Un amigo Eh Bueno 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 40 Hay un paso Hay un paso Bajo el nivel ¿Ya? Son tres pistas La La de la derecha Es para allá La de la izquierda Es para acá ¿Ya? Y la del medio Es para allá Y para acá Junto Entonces pasa Que en la del medio Siempre hay accidentes Porque la gente Se confunde ¿Ya? O había Por lo menos antes Pasaba mucho Que había accidentes Ahí porque la gente Se confunde Piensa por ejemplo La que viene para acá Piensa que toda la pista Del medio Es para acá Y la que es para allá Piensa que toda la pista Del medio Es para allá La que va para allá Por lo tanto A veces Se cambian de pista ¿Cierto? Y ahí Terminan chocando de frente Bueno A un amigo Le pasó esto Venía en su moto En ese tiempo Una XR Creo que 250 O 600 No me acuerdo Pero era una XR Eso sí me acuerdo Y me contaba él Que iba Lo más bien ¿Cierto? Y de repente Ahí en ese En ese paso Bajo nivel Aparece Un camión De frente Dice que fue tan rápido Como el camión Apareció de frente Digamos que el camión Se cambió de pista Y todo eso Que él no tuvo Nada que hacer Pero entre chocar Al camión De frente Y chocarlo de lado Me dijo Preferí chocarlo de lado ¿Por qué? Porque al chocarlo de lado Voy a repartir más El peso El impacto Digamos En más zonas ¿Ya? Bueno Este cabrón Chocó Y al frente Con el camión Pero antes De chocar De chocar Bloqueó la rueda trasera Para que la moto Pegara como de lado En el camión ¿Ya? Quedó muy mal herido Pero se salvó ¿Ya? No estoy diciendo Que es la mejor opción Que no es la mejor opción Porque no lo sé Pero lo que voy Es que él tuvo El instinto De tratar de salvarse De alguna forma ¿Ya? Con todo el miedo Con todo el pánico Que a lo mejor tenía Cuando ya vio Que iba a chocar Dijo Esta es mi mejor opción En una fracción de segundo Entonces Cuando tú Estás en riesgo Es como que La mente Se agilizara más Aún Y hay que tratar De ocupar Ese instinto Ocupar Esa función Del cerebro ¿Cierto? A nuestro favor Y tratar de En ese momento Buscar la solución O buscar Lo menos Malo Al menos ¿Ya? Nunca Que les vaya a pasar algo Se entreguen Ah voy a chocar Ya listo No Ya si ven que se van cayendo Vean que pueden hacer Para evitar La caída ¿Ya? Luego dice Que en las rectas La mirada Debe dirigirse Lo Perdón Debe dirigirse A lo lejos Al punto En que converge En la línea De demarcación Del pavimento Con los elementos Que se encuentran A los costados Del camino Importante Un defecto Muy frecuente En un conductor Nuevo Es mirar Justo por delante De la rueda De la motocicleta Por lo que Nunca Tiene tiempo Para programar Nada Siempre Mirar lejos Es esencial Y adquiere Mayor relevancia Al enfrentar Una curva Queridos amigos Siempre Obviamente Ya Pero no está malo Repetirlo Recalcarlo Siempre Obviamente Entre más lejos Miremos Más tiempo Vamos a tener Para Para Preparar Nuestra estrategia Estamos mirando Siempre Solamente El vehículo Que va Adelante De nosotros Todos los errores Que comete Ese vehículo Nosotros Los vamos A copiar Ya Me pasaba A mí Cuando empecé Yo empecé Manejando auto Tenía como 18 años ¿Cierto? Tenía un avión Que me pasaba Un auto Y las primeras Veces que manejé En la calle Mi error Era que iba Tan preocupado De no chocar Al vehículo De adelante Que si el vehículo De adelante Perdón Que si el vehículo De adelante Se pasaba un rojo Por ejemplo Yo me lo pasaba Con él Entonces Entonces Después entendí Que no tenía Que mirar Al vehículo Que iba Adelante Solamente Sino que tenía Que mirar Todo Lo que me rodeaba ¿Cierto? Y poner Atención En las cosas Más Importantes Y ahí Va Otro consejo Con respecto A la mirada Ya Antes de Avanzar Les voy a decir Que les voy a dar Este consejo O lo voy a explicar Esto De esta forma Porque es la forma En la que yo Lo entiendo Ya No quiere decir Que esto Este escrito En un libro No quiere decir Que es la verdad Absoluta Pero es la forma En la que yo Lo entiendo Y en la que yo Puedo Expresarlo Y explicarlo Según mi entendimiento Lo mejor posible Para mí La mirada Debe tener Tres Ingredientes El primero Es que la mirada Debe ser Relajada ¿Ya? Relajada Una mirada Relajada El segundo Es que tiene que ser Una mirada Cierto Atenta Una mirada Relajada Pero a la vez De relajada Atenta Ver Fijarse bien En que Debo Mirar Y además Después Debo tener Una mirada Bueno Una mirada Relajada Una mirada Atenta Y a la vez Esa mirada Debe ser Lo más Panorámica Posible Yo a veces Les digo Que esa mirada Debe ser En 360 360 grados ¿Ya? En 360 ¿Pueden Mirar Los humanos En 360 Grados? Nueva pregunta Para ambos Para que me respondan En la Ahí en los comentarios Ya me voy a Me voy a quedar Callado Un par de minutos Para que respondan ¿Pueden mirar Los humanos En 360 Grados? ¿Pueden mirar ¿Pueden mirar En 360 ¿Pueden mirar Un par de minutos Agradecimientos ¿Pueden mirar ¿Pueden mirar El asing Suenso Gracias. 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 Veamos. Veamos, veamos. No, solo en 180 grados. No, solo en 180 grados, dice Jacqueline. Perfecto, ¿cierto? Sabemos que nuestra visión no llega a los 360 grados, pero si yo agrego a mis ojos los espejos, ahí voy a tener la extensión que me falta, ¿ya? Y a lo mejor tampoco llego a 360 grados con los espejos, pero por lo menos acercarnos lo más posible, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, ¿se acuerdan que les dije que la mirada era, o debía ser, atenta, relajada y panorámica? Panorámica, ojalá ver alrededor de mí lo más posible y hacerme en la cabeza un mapa mental de lo que está pasando alrededor mío. Llevo un vehículo atrás, llevo un vehículo al lado, llevo un vehículo al otro lado, etcétera. Ya mi papá me decía que un buen conductor debía saber si un vehículo atrás de él había chocado. ¿Por qué? Porque vas a revisar los espejos de forma tan frecuente que si algo pasa atrás, te vas a alcanzar a dar cuenta, ¿ya? Y hay que luchar para eso, para que nos podamos enterar lo más posible de lo que está pasando alrededor de nosotros. Cuando digo que la mirada debe ser atenta, me refiero a que no puedes ir mirando como si fuera un tour, ¿cierto? Como si fuera un paseo turístico. Debes ir mirando, fijándote en qué te podría dar problemas. Un vehículo con conducción errática, un niño que está suelto en la vereda, que no lo tiene su mamá de la mano, a eso me refiero. Por ejemplo, también un globo que esté flotando y que vaya por la calle. Una pelota, que es el ejemplo clásico, ¿ya? Debo asegurarme de ver, de ser visto, ¿cierto? De que mi visión sea lo más amplia posible, ayudándome con los espejos. Debo estar relajado, tranquilo, para que en caso de que haya un accidente, haya algún problema, yo estar listo, estar atento, estar vivaz, por decirlo así, para poder solucionarlo de la mejor forma posible. Y lo que nunca debo hacer es mirar solo al frente, mirar solo a corta distancia. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase. Les mando un gran abrazo. Si tienen dudas o consultas, yo me voy a quedar conectado un par de minutos más. Voy a cerrar la cámara y el micrófono, pero voy a estar conectado por si tienen alguna duda o consulta para que me la pongan en los comentarios y yo responderse. Si no es así, que les vaya muy bien. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por responder, muchas gracias por saludar, etcétera. Ya, que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Esto es PracticaTest.cl y yo soy Ricardo Cornejo en clase C. Cuídense. Chau, chau. Gracias. 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 Estimada Jacqueline, dice, gracias profe, cada cuánto es lo más óptimo mirar cómo sería ideal. Mira, es difícil darte un número, ¿ya? O darte un tiempo, pero entre más seguido puedas mirar sin dejar de poner atención adelante, mejor, ¿ya? Y eso se va entrenando. Tú, al principio, es un esfuerzo estar revisando los espejos, pero, ¿cierto? Con el tiempo, si te vas acostumbrando y te tratas de forzar a hacerlo, con el tiempo ya ni siquiera te vas a dar cuenta que los vas mirando, pero sí te vas a dar cuenta que cuando algo pasa atrás tuyo, tú te diste cuenta, tú lo miraste, porque estás revisando tu espejo de forma constante, ¿ya? Y lo mínimo es mirar antes de realizar cualquier maniobra, ¿ya? Que es lo que hace la mayoría, pero ideal que se mire mucho más, que se esté mucho más atento y que, como te digo, estemos pendientes de lo que está pasando siempre, ¿ya? Eso, un abrazo para todos, cuídense mucho, nos vemos mañana nuevamente con este mismo tema. Chau, chau.